Fundamentalmente nosotros nos centramos en capital, este año lo hemos extendido por primera vez a Tucumán, Corrientes, Misiones, San Luis y La Rioja. En la ciudad de Buenos Aires se registran cifras que oscilan entre 5.6 en estos cuatro años. Lo que sí vemos es un aumento de homicidios, se concentran, igual los años anteriores lo veíamos, que se concentra en la media luna sur de la ciudad y fundamentalmente en las villas. En esas zonas llegan la ciudad de Buenos Aires a un índice de 13.algo por 100.000 habitantes. Y en el resto de la ciudad de Buenos Aires, si sacamos la media luna sur, baja 3.algo, es decir que 2.algo, en este año bajó todavía más. Es decir que en el resto de la ciudad sí, estamos acercándonos a lo que sería deseable, que es alcanzar los índices de Europa-Canadá, que son los más bajos. En la Villa 31 se nota de los 3 años anteriores al actual un descenso muy, muy pronunciado de homicidios. De 12, 13, 14 que había años anteriores, se bajó a 4. Se ve que ha habido una labor de urbanización, etcétera, que sería conveniente llevar a las otras villas, fundamentalmente en barracas. Si un hecho me lo muestran 10 veces, aparece como 10 hechos. Yo lo que veo así, por recorrer Latinoamérica, por estar trabajando en la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, por lo que veo con los otros colegas y lo que veo en los otros países, es que en los países donde hay una altísima violencia, como puede ser México, como es Honduras, donde tuvimos el Congreso la semana pasada, hay 90 por 100.000. Ojo, estamos hablando nosotros de un 6 y algo por 100.000, estamos hablando de 90 por 100.000, son cifras casi bélicas. En esos países lo que veo es que los medios la normalizan, es como que, bueno, se muestra y no va a haber inseguridad y están matando. Realmente el número de muertos es un número de muertos, y ahí hay como una normalización de la cosa. En los países donde tenemos menos, es decir, también lo veo en Uruguay, lo que se ve es una maximización, la poca que hay se multiplica. Doctor, la semana pasada hubo cruces entre el Poder Judicial, el Poder Político, todo generado por la situación del juez Bonadio. Hay fenómenos que pasan en todas las justicias, incluso en las más desarrolladas. Yo escuché muchas veces a los italianos, por ejemplo, que tienen... La justicia italiana es una estructura judicial bastante interesante, muy democrática, muy plural, bastante... Ha dado resultado muy positivo a lo largo de muchos años. Y sin embargo he oído hablar de jueces y funcionarios que toman rehenes, que agarran como rehen a un ministro, a otro, en fin, como forma de protección. No sé si el fenómeno en sí se da o no en el hecho puntual, sobre eso no hablo juicio.